La primera lectura ha sido tomada el día de hoy del capítulo número 16 de la Carta a los Romanos, es decir, del último capítulo de esta, que es la más extensa y en cierto sentido la más profunda de las Cartas de San Pablo, por lo menos la que expone de un modo más amplio su pensamiento. ¿Qué nos llama la atención del texto de hoy? Hay una gran cantidad de nombres, nombres que para nosotros son extraños. Creo que uno en nuestro tiempo no conoce tantas personas que se llamen Febe o que se llamen Andrónico. Son los nombres de aquella época, de aquella cultura, de aquel mundo. ¿Y para qué nos sirven a nosotros esos nombres? Esos nombres son el testimonio vivo de que Pablo tenía una relación viva con esa comunidad. Se trata genuinamente de una carta, es una carta. Y en una carta uno da saludos a personas específicas, porque las conoce. Lo cual en sí mismo es interesantísimo, porque Pablo no fue el fundador de la comunidad de los cristianos en Roma. Pedro tampoco fue, hasta donde sabemos. O sea que los orígenes del cristianismo en Roma son en parte un misterio. Hay estudios, hay hipótesis, pero todo parece indicar que los comienzos de la fe cristiana en la capital del Imperio Romano fueron exquisitamente humildes, profundamente simples y que a partir de una red de creyentes que permanecían como en los márgenes de aquella sociedad, se fue constituyendo una comunidad. Luego, cuando el apóstol Pedro llega, su presencia marca un principio de cohesión y cambia completamente las cosas. Ya no se tratará entonces de una red de personas que poco a poco se van conociendo. Pedro, ahora se tratará de la edificación de una comunidad que va a servir de referencia, que va a servir de principio visible de unidad para todos los demás. Y cuando Pedro es martirizado, según la tradición, crucificado cabeza abajo, cuando Pedro ofrece su vida y muere de esa manera, entonces su sangre va a consagrar a ese lugar que había sido la cabeza visible de un imperio mundano como cabeza visible del cuerpo de Cristo. Pero volvamos a la carta de San Pablo a los romanos. Él les escribe y llama la atención que conociera tantas personas. Esto nos hace ver cómo aquellos cristianos realmente sabían que tenían que contar los unos con los otros. Y esto nos hace ver también cuántas veces practicaron ellos los deberes santos de la hospitalidad y de la acogida. Así que la primera lección para nosotros es Cuidado con el cristianismo anónimo. Cuidado con el cristianismo de masa. Cuidado con el cristianismo simplemente de partida de bautismo, de estadística y de número. Cuidado con fiarnos de aquellas cifras que sacan las entidades del gobierno diciendo, por ejemplo, en Colombia el 75 o el 80 o el 85% de la población es católica. Cuidado con dejarnos llevar simplemente por esos números. Si nosotros no conocemos historias, vidas, si nosotros no conocemos el camino que Dios está escribiendo en las vidas de nuestros hermanos, ya hemos empezado a soltarnos unos de otros. Ya ha empezado a descuadernarse, a desgarrarse el cuerpo de Cristo. Así que la primera lección es, cuidado con el cristianismo anónimo, cuidado con el cristianismo de masa. El verdadero cristianismo siempre supone el encuentro profundo con el hermano. No por simpatía, no por conveniencia, no por interés, sino porque en ese encuentro profundo yo tengo la conciencia de que hay también una historia de Dios que yo debo saber porque hay páginas del amor de Dios que solamente están escritas en las vidas de mis hermanos. Lo segundo que nos llama la atención es como Pablo ve la necesidad de repasar los fundamentos. Él se disculpa y dice, yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero aunque lo sepan yo quiero recordarlo. Ahora, ese dato es importante, ese dato es importante porque esa va a ser la norma de la iglesia. El volver una y otra vez a su base, a su raíz, a su centro. Nosotros no podemos partir de la base de que una comunidad o un país o una región ya está evangelizada y ya es católica, no. Nuestro ser católico, nuestro ser de creyentes siempre estará en discusión, siempre estará en cuestionamiento y siempre estará en batalla. Y cuando nosotros pensamos que una región, que una familia, que un país es católico y por eso dejamos de predicar las bases y de recordar lo esencial, lo perdemos. Hay ejemplos muy tristes de eso. Un país que yo amo muchísimo y lo menciono con frecuencia, Irlanda, llegó a ser una verdadera perla del catolicismo. Pero faltando una presencia más vigorosa que recuerde los fundamentos de la fe, pues ya vemos que todo tipo de escándalos en contra de la fe y en contra de la iglesia han sucedido y siguen sucediendo en ese país. Vamos a quererlo, vamos a orar por él, pero vamos a tomar la lección. Nunca uno es definitivamente cristiano, a menos que esté muriendo ya por Cristo. El mártir sí podemos decir, ese sí es cristiano. Todos los demás, todos los demás tenemos que ir renovando continuamente nuestra fe, haciendo lo que Pablo nos muestra, vuelta a las raíces, vuelta al centro, vuelta al origen, porque el origen es Cristo.